ha acosado a un tribunal español para que dictara una ley de una forma determinada, cosa que está perseguida por el Código Penal, don Roberto Centeno. Ya, pero vamos a ver, aquí la situación es que es muy diferente, porque desde el principio de los tiempos, en la infausta transición, los partidos políticos se repartieron el poder judicial. Es decir, cuando aquí en España se dice que somos una democracia, ¿pero qué narices vamos a ser una democracia? Somos una oligarquía de partidos sin separación de poderes, que es algo muy diferente. Entonces, el Partido Popular y el Partido Socialista decidieron repartirse la tortilla pensando en manipular a los jueces como les han dado la gana, y lo siguen haciendo. Bien, dices, es que están presionando al Tribunal Constitucional y están presionando al Tribunal Supremo. Bueno, si los han nombrado ellos, entonces habrá ahí un mar de fondo, no sé muy bien las razones por las cuales el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que en principio parecía imposible, pero hay una cosa muy clara, y eso lo tienen que tener muy claro vos, que parece que sí lo tiene claro, y el Partido Popular, este mindúndico corazón de albondiguilla de Casado, que ni siquiera, como tú decías, ni siquiera ha recurrido todas estas leyes canallescas que tenemos encima. Vayan ustedes a Bruselas, es lo que has dicho tú, pero vayan a Bruselas y vayan a los tribunales, primero a los españoles, y si no les dan la razón, que se les pueden dar por carambola, tienen que ir ustedes a Bruselas, tienen los medios para poderlo hacer, y vayan allí, y vayan de la mano. ¿Cuál es el problema? El problema es que el PP no va, el PP está de acuerdo con ellos. Hombre, en Andalucía, que tenían que convocar elecciones para echar a Sánchez, que serían definitivas, y resulta que en vez de convocar elecciones, el Bonilla se pone de acuerdo con el PSOE para pactar no sé qué cosas y no sé qué leyes, y tan amigos, y amigos para siempre. Pero Bonilla, ¿a qué narices estás jugando? Y Casadín, pero bueno, como tú no mandas nada, porque sois un reino de taifas, como habéis definido en el minicongreso de Galicia, pues es un reino de taifas, ¿y tú qué pintas? Porque no eres el rey de ninguna taifa. En fin, señoras y señores, o van ustedes a Bruselas, de verdad, y van en serio, o no consiguen nada. Es lo que he dicho a través de persona interpuesta a Isabel Díaz Ayuso, que ya está protestando porque le van a dar mucho más dinero a Valencia que a Madrid, que manda narices, porque Madrid tiene cinco veces más habitantes que la capital de Valencia, que a Valencia capital, Isabel, o vas a Bruselas y pides una entrevista con Ursula von der Leyen y le dices cómo está repartiendo el dinero el soviet de Sánchez, o no vas a conseguir nada. No vas a conseguir nada. Señor Oera. Gracias. Gracias.